Hola, bienvenidos a Región Positiva, el espacio donde les contamos las cosas buenas que pasan en la región del Nudo de Paramillo. Hoy les presentamos a un grupo de líderes comunales que con su trabajo aportan al mantenimiento vial, la conectividad rural y al desarrollo del campo en Cáceres, Antioquia. La administración municipal, organizaciones productivas y sociales hacen parte de esta empresa que es la encargada de realizar el mantenimiento a 150 kilómetros de vías terciarias y de mantenerlas en óptimas condiciones de ahora en adelante. Pero dejemos que sean ellos, los protagonistas del programa del día de hoy quienes nos cuenten las cosas positivas que pasan en la región del Nudo de Paramillo, exactamente en Cáceres, Antioquia. Yo soy un campesino de la región, preocupado por el beneficio de todas las comunidades. Soy una persona que me interesa el bien común y quiero que todas las personas, inclusive no solamente de Cáceres ni del Bajo Cauca, sino de todo Colombia, podamos tener el beneficio de lograr que tengamos al menos una vía de penetración en buen estado. En este momento yo hago el trabajo social dentro de una organización social, como ya dije anteriormente, que se llama Zagromi Cauca, una organización que lucha por el bienestar del campesino. Estoy en el trabajo de seguir adelante con esto y lo estoy haciendo en este momento, apoyado por las redes de Nudo de Paramillo y por los organizadores de Colombia Responde. Aquí en esta región se está produciendo ñame, se está produciendo yuca, se está produciendo maíz. Cosecha de arroz, vea, esos sarsos están llenos de arroz. Nosotros lo pillamos a la piladora, que ya gracias a mí yo en una época no había piladora. El arroz era a peso de pura manija, en pilón, lo pillábamos. Ya hoy gracias a ustedes tenemos la dicha que tenemos dos piladoras en casa. Ya los llamamos, ya nos lo pilan y lo traemos al campo. Y si tenemos mucho, lo vendemos y cuando compramos lo que necesitamos, la manteca y la carita, lo que puedan. Entonces ya, y ahora con esta ayuda de ustedes, con la vía que ya nos queda buena, ya nosotros podemos cultivar ya. El apoyo de USAID significa para mí y para todas las comunidades, mejor dicho, todo. Porque sin él quizás no habíamos podido tener el acceso de tener estas vías en mejoramiento. Y con el apoyo de USAID estamos muy agradecidos también porque nos ha tenido en cuenta a nosotros las juntas de acciones comunales, que eso jamás lo habíamos visto. Y nos sentimos muy privilegiados por ese lado. Desde Montelíbano me despido. Con este grupo de líderes que trabajan unidos para mejorar y mantener la red vial terciaria y la conectividad rural en Cáceres, Antioquia. Recuerden que los actores son todos ustedes, las personas que con sus buenas acciones le están cambiando la cara a la región del Nudo de Paramillo. Yo soy Lucy Quiñones y nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces.